Un oficio terrestre. Meses atrás, en febrero, ante la inminencia de esta feria, Silvina Friera publicó en Página 12 un artículo donde desarrollaba la problemática de la falta de papel que afecta a muchos países. A la escasez de papel, producto de la pandemia y el aumento de los costos de energía en el mundo, se le suman en nuestro país los problemas habituales. La industria del papel es oligopólica, el papel se cotiza en dólares y aún cotizando en dólares tiene inflación y ningún tipo de regulamiento desde el Estado. Por tanto, para las editoriales pequeñas y medianas, se torna muy difícil planificar la edición e impresión de libros. La falta de papel dificulta planificar la edición e impresión de libros. La falta de papel se debe a la menor producción de las dos empresas productoras. Una es Ledesma, propiedad de la familia Blackier-Arrieta, una de las más ricas del país, apellidos vinculados con la última dictadura en crímenes de lesa humanidad, además de relacionados a la sociedad rural, escenario en el que estamos hoy. La otra empresa es Celulosa Argentina. Su directivo es el terrateniente y miembro de la Unión Industrial José Urtubey, conectado con la causa Panamá Papers. Los oligopolios han producido menos por problemas internos y por la pandemia, y cabe destacarlo, han destinado su producción a papel para embalar o para cajas, y no tanto al papel de uso editorial. Para hacer un libro de unas 160 páginas, con una tirada de 2.000 ejemplares, se necesitan, entre papel interior y papel de tapa, más de 150.000 pesos de inversión. Un editor independiente proponía como solución la intervención del Estado. Por ejemplo, la creación de una papelera del Estado. Pero por supuesto, como no ocurrió con el escándalo Vicentín, es improbable que suceda su intervención. Debe haber sido en noviembre, cuando fui convocado a la inauguración de esta feria, experimenté sentimientos contradictorios. Me acordé de la biblioteca de mi padre, perseguido político, en la casa de un matadero de calle de tierra, hedor de frigoríficos y curtiembres. En esos años fue la toma del Lisandro de la Torre, y la insurgencia barrial ante los carriers y los tanques. La biblioteca estaba en el fondo de casa, en un galpón lindante con el gallinero. Era vasta, y en sus gestantes, tablones hasta el techo de zinc, cargadísimos, convivían, entre otros, vacunin y sola. Barbús y Dostoyevsky, Mopassant y Marx, Arlt y Martínez Estrada. Me vi más tarde a los 15, cuando empecé a trabajar de cadete en una agencia de publicidad. Me detenía en las librerías de la avenida Corrientes y en los puestos de usados de tribunales. Cuando el dinero no me alcanzaba, robaba los libros. No es desaconsejable esta práctica hoy, ¿eh? A los 15 iba formando mi propio programa de lecturas. Sartre, Hemingway, Camus, Pavese, Vittorini, Duraz, Pasolini, Ginsburg, Faulkner, Gull, McCullers, O'Connor, Hamsun, García Márquez y también la mejor literatura cubana. Cabrera Infante y Reinaldo Arenas, que merecen un aplauso. Descubría a Gelman, Bustos, Vignosi, Bailey, Porque, Ateno, Nurondo y Pizarnik. Leía el escarabajo de oro y la rosa blindada. Eran el tiempo de, entre otros, Castillo, Guido, Dalmaceto, Jeque, Rivera, Orfé, Puig, Lynch, Briante, Gallardo y Piglia. Siempre pensé que el premio mayor para una escritora o un escritor debe ser que una piba, un pibe, detecten mañana tu libro en una bandeja de usados. Todavía lo sostengo. Y desde esta construcción de mi escritura hablo esta noche. La feria siempre me generó tensión. Y no solo porque uno se topa con un injuriante pabellón Martínez de Hoz que homenajea al esclavista y saqueador de tierras indígenas antepasado del tristemente célebre economista de la última dictadura. Decir feria implica comercio. Esta es una feria de la industria y no de la cultura, aunque se adjudique este rol. No creo que mencionar el dinero en una celebración comercial sea de mal gusto. ¿Acaso hay una fuera de la cultura de la plusvalía? Quiero aclararlo. En los años que llego publicando, debí demandar a varias editoriales, incluyendo a alguna progresista, para recuperar los derechos de publicación de un libro, una vez vencido el periodo de contrato y otros incumplimientos de cláusulas acordadas. En esas demandas me asistió el amigo Oscar Finkelberg. Tito, un especialista en derechos de autor. Tomás Eloy Martínez supo agradecerle a Finkelberg en una dedicatoria haberle probado que los derechos de autor son también derechos humanos. Nuestra relación con los editores es siempre despareja. Nos sentamos en desventaja a ofrecer nuestra sangre, no otra cosa es la tinta. El editor es propietario de un banco de sangre, compuesto por un arsenal de títulos publicados siempre en condiciones desfavorables para quienes terminan donando prácticamente su obra. De manera que, desde que recibí el ofrecimiento de intervenir acá, no pude menos que todo un trabajo, todos los días, dedicarme a pensar de qué iba a hablar y qué iba a decir. La teoría literaria, según el marxista irlandés Terry Eagleton, es ni más ni menos que teoría política. Leída desde esta perspectiva, desde sus orígenes hasta ahora, nuestra literatura está asignada por la violencia política. El indio, la mujer y el inmigrante son las víctimas y han sido y siguen siendo muchas veces escamoteadas. Toda nuestra literatura, incluso aquella que se define como devasión, aunque se haga la otaria, también tiene que ver con la violencia política. Es que, si escribimos, no podemos jugarla de inocentes. Si me remito a los versos de John Donne, queda claro por quién doblan las campanas, doblan por nosotros. Otra pregunta me queda picando. ¿Es una paradoja o responde a una lógica del sistema que esta feria se realice en la rural, que se le pague un alquiler sideral a la institución, que fue instigadora de los golpes militares que asesinaron a escritores y destruyeron libros? En lo personal, creo que esta situación simbólica refiere una violencia política encubierta. Cuando pregunté antes de venir acá, por qué la feria se realiza en este y no en otro espacio, Ariel Granica, hijo del editor exilado en el 76, tuvo el gesto solidario y comprensivo de explicarme que no hay otro lugar de magnitud capaz de albergar tantos expositores y facilitar el ingreso de una multitud. De producirse un cambio de geografía, me dijo, dependería de la colaboración del Estado en facilitar un predio afín. Le cité el ejemplo de la Feria de Guadalajara, y Granica me informó que dicha feria, a diferencia de esta, dispone no sólo del respaldo, sino también del apoyo económico del Estado mexicano. Si la feria le paga una fortuna a la rural, esto justifica la cuantiosa cifra de alquiler de los predios de los expositores. De modo que quien visita esta feria debe contemplar que al costo de la entrada debe sumar el precio del libro. Alguna vez esta feria tuvo como lema propiciar la relación del autor con el lector. La sombra del dinero enturbia, como vemos, la naturaleza de esta conexión. Quiero en este relato plantear otra pregunta. Si este es el cuadro de situación de la feria, que no es nuevo, en medio de esta crisis económica que depreda nuestro país, ¿quiénes son los lectores que llegan al libro, sino los de una clase media pauperizada, siempre y cuando no gasten demasiado en la gaseosa y los panchos? Acá se habla de los riesgos de la industria, se repite retórica, la necesidad del acceso a los libros, se habla y se habla. Parafraseando a Greta Thunberg, bla, 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 bla. Pero ¿cómo hablar de lectores? Me pregunto, si se elude desde los estamentos gubernamentales la enseñanza y el aliento de la lectura, que no se arregla ingenuamente repartiendo fascículos en las canchas ni con una candorosa primera dama leyendo cuentos a los chicos de vacaciones en Mar del Plata. No me voy a detener acá en los exabruptos fascistas de la Ministra de Educación porteña. Tampoco me voy a detener en el menosprecio del Ministro de Cultura porteño por los premios municipales a la labor de los creadores en literatura, teatro, música y artes visuales, subsidios a menudo en riesgo. Pero no puedo pasar por alto a un reciente Ministro de Educación nacional que al encarar una enésima reforma educativa declaraba no hace tanto que estábamos ante un proceso de reorganización pedagógico. Los límites de mi lenguaje son los de mi mundo, escribió Bill Gangstein, pensamiento que ese Ministro seguramente ignorará. Subrayo los términos del Ministro, proceso de reorganización. Zvetan Todorov afirma que un país que ha tenido campos de concentración tiene el corazón comido por gusanos. Me pregunto entonces cuál es la calidad educativa en nuestro país que ha sufrido ya suficientes reformas educativas para que encima un Ministro pueda expresarse en estos términos. No creo necesario extenderme abarcando la situación siempre precaria de los docentes en el país donde fue asesinado el Maestro Fuente Alba y en los últimos años otros maestros murieron por la explosión de las garrafas en escuelas convertidas en comederos. La literatura que me gusta no baja línea y lo que escribo en esta hoja tampoco baja línea. Simplemente soy descriptivo. Estas son las cosas que se juegan para quienes elegimos este oficio. Inexorable, la tensión me impulsa hacia un nervioso desorden enumerativo. Asumo el riesgo de ser malentendido y juzgado como aguafiestas. Pero a pesar del frenesí y la euforia de la organización y su expectativa en la facturación, nuestro presente no tiene nada de festivo. Quienes me han leído saben que acá, ahora, persisto en sostener una contrariada coherencia. Estoy convencido, estos datos y anécdotas tienen que ver con la escritura. No la determinan, pero inciden más de lo que me gustaría cuando viene el momento de publicar. A pesar de todo, no soy pesimista. Son varias las generaciones que en el presente, desde la diversidad y la disidencia, están generando escrituras cuestionadoras. Y generan estas escrituras en una crisis que afecta a la industria tanto como a la realidad de quienes, a pesar de las dificultades colectivas y personales de toda índole, persisten en la escritura y creen que si bien la escritura no puede transformar el mundo, puede hacerlo un poco mejor. La vida es breve. Uno escribe contra la fugacidad. Escribir es el intento muchas veces frustrado de capturar instantes de belleza. Registrarlos para que sobrevivan a pesar de la finitud. Se escribe en soledad, pero no ajeno a las contradicciones de lo real, de lo social. Hace falta una gran tolerancia al fracaso para este oficio. Escribo porque sufro, dice John Berger, y lo dice con la esperanza entre los dientes. Y esta es una verdad que no se tranza. Mientras escribía este texto, para aliviar la tensión, con la conciencia de que este discurso pronto será olvido, salí a la noche al bosque. Me acerqué a un árbol lañoso, lo toqué, respiré la oscuridad. Al volver a la mesa, a la virome negra y a la hoja, algo había pasado. Una especie de gratitud. Y seguí escribiendo. No cambiaría este oficio por nada del mundo. Gracias.